Aleluya. Romanos capítulo 6, verso 1, 2 y 3 y 4, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué? Dice el apóstol Pablo. Pues, diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Aleluya. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Preguntas de interrogación. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, presento a este pueblo, Dios mío, háblales al corazón. Señor, martilla el corazón que todavía practica pecado. Martilla la mente, Señor, con su palabra. De los que practican el pecado, Dios mío, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, unge mis labios, Señor amado. Unge, Padre, todo mi ser, mi garganta, Señor. Purifica, me quita toda culpabilidad, oh Dios, para hablar su palabra, Señor. Señor, ato y reprendo, Dios mío, toda oposición del maligno. Todo aquello que no quiera, Señor, que la palabra fluya, Dios mío. Yo lo vengo cancelando, vengo divilitando toda obra de las tinieblas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele palmas al Señor, ponga su silla y si puede darle una ofrenda de palmas al Señor, dele ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores y a su nombre y gloria. Siéntese en esta hora, bendito sea el nombre del Señor, bajo el tema, ¿qué ha hecho Dios con el pecado? ¿Qué ha hecho Dios con el pecado? ¿Qué ha hecho Dios con el pecado? ¿Qué ha hecho? Lo ha destruido, lo ha vencido. Pero antes de comenzar, recordemos muy bien la historia de Adán y Eva, cuando ellos fueron puestos en el huerto de Edén. Dios los puso en ese terreno con un propósito. El propósito de Dios, que les estableció a ellos, era de que cuidaran ese lugar y que no se dejaran contaminar. ¿Verdad que sí? De nada. Porque Dios los puso ahí, pero Dios les advirtió todo lo que podría acontecer. Ya Dios lo sabía. Viendo las necesidades, después que el hombre peca allí, Adán y Eva, hemos sido hechos en pecado, cambió de vida a muerte el hombre. Adán y Eva, después de tener una relación con Dios cercana, después de tener comunión con los ángeles, de mirarse ellos espiritualmente, no había muerte. Hasta se metió a lo más profundo de las aguas, Adán, a ponerle nombre a los pececitos. ¿Sabe usted que Adán se metió a lo más profundo de las aguas? ¿Sabe por qué? Porque no había muerte. Él no se podía ahogar. ¿Qué bonito, ah? No había muerte. Y es un hombre gloria. Pero pecaron. Entró por el hombre, entró el pecado. Entró a la mujer, entró al hombre. Entonces Dios vio la necesidad de podernos salvar a nosotros. Habíamos sido condenados. Nuestra acta de nacimiento, partida del nacimiento, como decimos los hondureños, era condenación. ¿Por qué? Culpa del pecado. Nosotros a veces le echamos la culpa al ser humano. No, hermano. El pecado entró por un hombre, dice la Biblia. Pero también por un hombre. Fue cortado, fue sepultado. Y ese nombre se llama Jesús. Él es el único quien pudo venir a rescatar a una humanidad que estaba en pecado. ¿Cómo le llamo yo? El peor virus. El pecado. El pecado es el peor virus que se ha movido después de la fundación del mundo. Es el peor virus, el pecado. ¿Será que el pecado lo puede sanar un psicólogo, un licenciado, un abogado, un presidente? ¿Será que alguien, alguien de nosotros podemos morir por los pecadores? No podemos morir por los pecadores porque un pecador no puede pagar el precio de otro pecador. Mi alma bendice al Dios de los cielos. Hoy en estos últimos tiempos, hermano, la gente vive cuidándose. Pero se cuida la boca para que por ahí no vaya a entrar la enfermedad que Jehová la reprenda. Por ahí se cuidan mucho, se protegen. Andan personas hasta con guantes. Andan personas, hermano, limpiando las cositas que van a comprar. Todavía andan esas ancianitas cuidándose de ese virus. Y estas personas no se han dado cuenta de que hay otro virus más fuerte el cual ellos se deben de cuidar. Y ese virus se llama pecado. No se dan cuenta. Pastor, ¿será que no se dan cuenta? No se dan cuenta. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo los ha enseguecido. Les ha ocultado la realidad de que andan viviendo en pecado. Ahora, nosotros, como estamos delante de Dios, algunos de nosotros entramos también a la tienda con el tapabocas, pero el corazón lo andamos descubierto al pecado. ¿Qué no? Entonces, ¿qué hizo Dios con el pecado? Lo destruyó, lo liquidó, lo cortó, lo sepultó Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué hicimos nosotros también con el pecado cuando Jesucristo entró a nuestra vida? ¿Qué hicimos nosotros con el pecado? También lo crucificamos porque dice la Biblia que juntamente con Cristo estamos crucificados. Yo sepulté el pecado, hermano. Yo lo sepulté en la cruz de Cristo porque Cristo ahí me llevó a mí. Ahí Él pagó mi redención. ¿Yo solo lo hice? No. Fue mi Cristo que lo hizo por mí. Y a su nombre, gloria. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dice el apóstol Pablo, ¿qué? Pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Perseveraremos en el pecado. Caminaremos en el pecado. ¿Por qué sigue pecando usted? ¿Por qué sigue practicando el pecado? ¿Practica usted el pecado? No me responda. ¿Lo practica? Si lo practica, arrepiéntase esta mañana. Si no lo practica, gloria a Dios. Si no lo practica, arrepiéntase. Malas palabras, odio, rencor, envidia, celos, contiendas, disesiones, chismes, pléctos, herejías, y todo, hermano, lo carnal que habla Gálatas capítulo 5 verso 19. Todo eso tiene que estar muerto ya. Puede estar en usted todo eso. Puede estar en mí todo eso. Todas las obras de la carne pueden estar en mí. ¿Aló? Porque todavía no somos el hombre perfecto en lo humano. ¿Aló? Aún dice griterías. Pero una cosa es que usted le grite a su familia y otra cosa es que usted grite enojado y ¡pah! ¡Qué malas palabrotas! Ese es otro asunto. Porque las obras de la carne todavía puedan que dos o tres habiten dentro de nosotros. ¡Aleluya! ¿Sabe cuál es el pecado? Practicarlo. Ponerlas en práctica. ¿Por qué la gente sigue pecando? Porque todavía no ha nacido de nuevo. ¿Por qué la gente todavía sigue pecando? Porque no hay temor a Dios todavía. una oferta le pone Satanás y ahí va detrás de esa oferta. El hombre ya le presentó una mujercita ahí un poco ahí bien arregladita y dijo el hombre carnal este es para mí. Y es cristiano todavía dice. No, no ha nacido de nuevo. El que sigue pecando no ha nacido de nuevo. Es necesario dice Juan capítulo 3 que nos arrepintamos y podamos nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Porque a la puerta del cordero cosa inmunda no va a entrar. usted puede hacer cosas grandes para la obra de Cristo pero si anda pecado será instituido de la gloria de Dios. Usted tiene que darse cuenta que el vendido a este lugar su sacrificio no tiene que ser en vano. Porque la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No heredarán ni los cobardes ni los incrédulos. Y a su nombre gloria estoy sintiendo escalofrío. ¿Cómo es posible que si Dios envió a su hijo amado a morir en la cruz del Calvario para podernos limpiar a nosotros después nos acontezca como el perro que vuelve a su vómito? ¿Cómo es posible de que Jesucristo con su sangre preciosa su sangre maravillosa su sangre carmesí nos haya lavado nos haya purificado y después dejemos abandonado aquel que por su misericordia nos haya amado y nos haya amado la iglesia del Cordero de mi alma alaba a Dios en esta hora. No podemos vivir más en pecado. porque si usted vive en pecado hay dos caminos que el hombre tiene al frente uno es vida o uno es muerte si usted anda en pecado no le queda más que infierno si usted practica el pecado le toca infierno si practica el pecado le toca infierno si es mentiroso infierno si es adúltero infierno si es chismoso infierno si está tibio infierno si está frío infierno si no se congrega infierno pero la misericordia y la buena noticia es hermano que para todo eso hay remedio todavía mientras hay vida porque hay remedio porque aquí está ¿qué hizo Dios con el pecado? lo destruyó peleó a nuestro favor y nos halló justificados pues por la fe tenemos salvación para con Cristo Jesús mi hermano yo cuando andaba en el mundial mundial le llamo en el mundo pero iba tantas veces a la cárcel y cuando me sacaban de la cárcel yo me sentí alegre ¿por qué me sentí alegre? porque iba otra vez a disfrutar el pecado ¿y qué más iba a hacer? si en la semana caía como unas tres veces a la cárcel por andar tomando en la calle ¿pero qué le quiero decir? me sacaba oía sonar las llaves de los guardias ahí y yo pelaba a ver a qué hora me iba y cuando me sacaban alegre hermano en algunas otras ocasiones me preocupaba porque ahí en la cárcel me estaban dando los tres tiempos de comida y cuando andaba en la calle no tenía que comer entonces a veces me preocupaba pero lo que yo le quiero decir que nos gusta la libertad ¿sí o no? nos gusta la libertad porque hemos sido libertados del pecado de la muerte hermano hermano ¿cómo no debemos nosotros de agradar al Dios aquel que nos ha llamado? ¿cómo no debemos de prestarle y darle el corazón a aquel que nos ha llamado? ¿cómo es posible hermano que sigamos pecando? ¿cómo es posible que sigamos pecando? y a veces como digo yo el hombre y la mujer por satisfacer un poquito la carne ahí está pecando diga ya me viste y a su nombre gloria dice el verso 2 6-2 en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? dice la Biblia hermanos los que hemos muerto al pecado hermanos hermanos Dios le está hablando en esta hora a usted hermanito yo lo puedo sentir que cuando Dios me está dando más todavía directamente que quiere que razonemos con tiempo hermano Dios quiere que razonemos con tiempo perseveraremos en el pecado dice el apóstol Pablo no, no, no de ninguna manera Dios mío porque nosotros ya morimos al pecado el que ha conocido a Cristo no puede seguir practicando el pecado hermanos y hermanas porque usted ya murió usted está crucificado con Cristo y a veces nosotros podemos pensar que el pecado es solamente robar si pecado también es no trabajar en la obra de Dios si pecado es también no trabajar en la obra del Señor porque el que sabe hacer lo bueno no lo hace el que sabe hacer lo bueno y no lo hace levante su rostro y diga conmigo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace el que sabe hacer lo bueno y no lo hace estamos todos en pecado y que estamos haciendo practicándolo porque practicándolo porque no estamos haciendo nada no somos disiervos inútiles porque el inútil hace lo que sabe hacer solamente y nosotros ni aun lo que sabemos hacer como que están asustando ahí vamos vamos iglesia no practiquemos más no practiquemos más el pecado no vivamos en el pecado alejémonos del pecado yo le dije a usted aun hay cristianos trabajando en licorería si están atendiendo licor pecado hay cristianos que todavía están atendiendo y vendiendo las cajetillas de cigarro es que ese es mi trabajo pastor es pecado huya de allí búsquese algo que sea de bendición hay cristianos que todavía compran las raspaditas eso es pecado a cual es la raspadita la que vale de un dólar para arriba dos dólares tres dólares cinco dólares de a diez de a veinte todavía no haberán aquí de esos hermanitos aló no si es que el pastor no nos dice nada aquí yo le voy a decir hermanos que no podemos andar practicando el pecado ni vivir en el pecado porque ya no queda otro sacrificio si nosotros practicamos el pecado una vez por todas murió Cristo y una vez por todas él vendrá a levantar a los santos a los redimidos para llevarlos a la poda del cordero pero cosas sucias inmundas apestosas no entrará a la poda del cordero yo siento a Dios no podemos seguir practicando el pecado hermanos no podemos vivir en el pecado no podemos saciar nuestro cuerpo de pecado estar practicando el pecado es un hábito porque un hábito después le va a hacer falta seguir pecando pero si lo haya pecando cuando Cristo viene venga se va a quedar y ahí comenzará la gran tribulación pero Jesús el apóstol Pedro nos dice ser santo dice el Señor ser santo como yo soy santo dice el Señor entonces podemos vivir en santidad ya Jesús nos lavó nos limpió no podemos nosotros irnos a revolcar el pecado el apóstol Pablo dice que no hay que presentar ni vuestros miembros de nuestro cuerpo al pecado no lo podemos hermanos yo no puedo prestar mis ojos para estar viendo pornografía porque así como hay hombres pornográficos cristianos también hay mujeres también pornográficas si así como el hombre desea también la mujer desea carnudos chuletudos el que anda en la chuleta hermano le estoy hablando el que anda en la carne es lo mismo así como el hombre ve a la mujer con ojos maliciosos también la mujer también es maliciosa hay ese decir pac porque el que tengo llego en pac no hermano es pecado si Jesús dijo que con solo mirara a una mujer y la deseó allí mi alma bendice a Jehová allí adulteró en su corazón dice la Biblia aunque no dígame pero así dice Jesús ahora se da cuenta porque la mujer debe de vestir decentemente con pudor y modestia se da cuenta que como tiene que vestir taparse bien sus partes de arriba la mujer no tiene que andar ni enseñando a que sea ni el comienzo aquí de su parte pastor ay es que el hombre si mire hermano el hombre un poquito en la carne es travieso hermano está lleno de demonios en la carne y usted sabe que con la vista alcanzamos buen espacio nosotros podemos ver en la cara a la hermana pero con los demás estamos viendo abajo por eso es que la hija de Dios tiene que vestir decentemente pero no solamente aquí en la iglesia más allá todavía afuera en la tienda nosotros anduvimos allá en una cita con mi esposa en rolo y mi esposa fue a comprar unas tortillitas verdad porque allá pues nos dijo donde íbamos a la casita que lleváramos unas tortillitas de esas amarillas hermano son buenas calentaditas pero lo que le quiero decir es de que la que estaba ahí atendiendo le dijo y ya va para la iglesia le dice y usted sabe porque le preguntó si iba para la iglesia porque la miró decentemente con falta larga como he dicho yo como ahora las cristianas y los cristianos tienen ese ese como le llaman ustedes ese mueble mita y mita ropa mundana y ropa cristiana que está haciendo practicando el pecado pastor pero y que tiene que ver seguiremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera y a su nombre gloria yo ya le dije a usted pero es que el hombre también tiene mucho que ver el esposo se lo repito mire hermano no hablo por los de acá pero hay hombres en las congregaciones que porque su esposa tiene un cuerpo bonito ya quieren que vistan al cuerpo de ellas y es cristiano y le dice el esposo y es cristiano mi amor así te ves pura vieja con esa ropa así flojota mire hermano el que viste para Dios va el diablo lo va a odiar el diablo lo va a despreciar pero usted tiene que vestir para Dios no para caerle bien al humano por ahí por ahí le van a salir con otras hermanitas ay que ese pastor muy exagerado no me importa que me llamen exagerado pero yo tengo que estar dándome cuenta que lo que yo estoy pastoreando son el cuerpo de Cristo que no deben de seguir practicando el pecado que deben de seguir en santidad que tienen que ser de testimonio que tiene mi alma bendice el Dios de gloria somos parte del cuerpo de Cristo y que piensa tu pastor ahí de la vestimenta mire hermanita dígale usted el pastor no es lo que él piensa sino lo que la biblia habla de la vestimenta porque si un pastor está hecho a la biblia va a hablar y va a molestar todo lo mundano hermano y a su nombre gloria anoche fui a recoger una una hermanita quizás va a mirar el video fui a recoger una hermanita que es de Perú a nomás llegar de la iglesia de la iglesia llegué a mi casa y pongo un montón de texto y me dice el pastor necesito su ayuda mire que aquí estoy tirada está lloviendo no tengo donde ir comencé a testearle para allá a Lisboa allá hay un parquecito bonito allá para el fondo allá de la corte para allá al rincón allá hay un lugar bonito un bañuario algunos han ido quizás yo nunca el primer y me voy y me vino le digo a mi esposa hay que ir le digo yo porque había sido operada ella y había salido vino de Perú a una operación y no tenía donde ir dice que conoce la hermana Gloria que vivió con la hermana Gloria un buen tiempo verdad yo platico del hermano Marvin ahí también verdad y a su nombre Gloria es de Perú ella se llama apellido Carmen Cruz verdad y a su nombre Gloria entonces andaba me dijo que era cristiana pero la sea hermano bien casi está con cola y aquí también pero como yo me gusta siempre andar con la espada desenvainada y nos sentamos a la mesa le dio a mi esposa de comer verdad y yo con aqueo porque yo donde sea yo tengo hermano es que yo no voy a ser predicador de acá nomás no y le digo yo hermana le digo yo y usted usted es cristiana si pero esas cejas son tatuadas le digo yo es pintura que se ha puesto es pintura me dice ah le digo yo pero sabe que eso no le gusta a Dios le digo yo no le gusta que se ponga es que mis hermanos me dicen que me ponga esto porque si no dice me veo ah le digo yo pero hay que agradar a Dios le digo el señor prohíbe que se ponga eso le digo verdad y sería porque estaba en la casa pero la vi bien mansa verdad que aceptó gloria a Dios aleluya pero si yo le dije sabe yo no no le digo esto verdad por la situación en que estamos que está aquí sino porque yo tengo que decirle le digo yo que eso no le gusta a Dios verdad y a su nombre gloria así es de que hermano no podemos nosotros seguir practicando el pecado porque ahora hay un montón de cristianos verdad cristianas que dicen que son evangélicas y lo único hermano que han cambiado es de que ya no se ponen aritos nomás que antes iban al gabaret a bailar a mover la cintura iban todas pinturrajeadas con aretones tacones hermano y faldas apretadas ahora lo único que han dejado es nomás las alas hermano pero siempre siguen con el modelo mundano como dijo una conocida por allá en rono dice la vestimenta no salva pero el que me salvó a mí cambia hasta la vestimenta dijo la vestimenta no salva pero el que me salvó a mí me cambió hasta la vestimenta y me gustó esa frase es real y a su nombre gloria bendito sea el nombre del señor porque la mujer no debe de andar enseñando sus partes y el hombre para que el hombre o la mujer no ande pecando practicando el pecado hermano porque yo conozco lo que es el demonio de malicia hermano es tremendo y ya no hay que seguir practicando el pecado ¿por qué? porque Jesucristo lo crucificó en la cruz del Calvario y todo aquel que practica el pecado dice la Biblia que no ha nacido de nuevo el que practica el pecado no ha nacido de nuevo porque ahora hermano ahí siempre está la cervecita social dos cervecitas le dice el pastor a la congregación no importa si es para nacer y se van creando cabritos hermano ya por último llegan al seisito no sé que el pastor dice que un seisito no es malo está practicando el pecado porque cosa inmunda hermano ni aun tocarla podemos nosotros ¿qué hace Cristo con el pecado? lo ha sepultado en la cruz del pecado del Calvario bendito sea el nombre del Señor el poder del pecado quedó roto el poder del pecado fue sepultado en la naturaleza pecaminosa también ha sido sepultada juntamente con Cristo y si Cristo es santo nosotros debemos de ser santos así dice la Biblia que tenemos que ser santos yo vuelvo y se lo repito porque yo se lo he dicho varias veces a usted no podemos decir es que nadie es santo entonces si nadie es santo no vendrá Cristo a la tierra entonces perfectos humanamente no lo somos todavía pero Hebreo dice que nos ha perfeccionado de una vez por todas porque nos ha limpiado con su sangre preciosa ahora porque Dios nos ve justificado a nosotros porque Dios nos ve por medio de su hijo amado por medio de Cristo Jesús por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo por eso Dios nos ha justificado y aún no solamente nos ha justificado sino que nos ha llamado nación santa pueblo adquirido por Dios Él nos ha adoptado y nos ha llamado sus hijos que lindo hermano en otro tiempo dijo el apóstol Pablo andaban en delitos y pecados como podemos nosotros seguir caminando en las tinieblas si hemos sido llamados a la luz a quien de ustedes le gusta caminar en oscuro que esté bien oscuro que no se vea nada en medio de un monte le gustaría levante la mano a quien le gustaría caminar donde hay bastantes huecos y que sabe que si se cae en ese hueco se va a fracturar se va a golpear a cuantos de ustedes le gusta caminar en oscuro entonces porque se aparta de Cristo porque practica el pecado si alguien quiere endulzar el oído usted hermanita que está sola si llega por ahí un sinvergüenza hermano mire porque ahora hasta el diablo dice que hay cristianos por mientras se consigue la hermanita aló y la hermanita que mantiene ahí cazando cuídese para Cristo hombre mira te ofrezco el cielo y la tierra el sol y la luna por mientras quiere conseguirle a usted sabes que dígale yo tengo más que todo eso dígale segura le va a decir tengo a Cristo que vive dentro de mi corazón y él es el dueño de la plata y del oro pero ya no podemos presentar nuestros miembros al pecado iglesia no podemos seguir practicando el pecado mira vos hija de este jufulana de tal porque hay grandes malas palabrotas hermano de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta en aquel día por favor hermano que hizo Dios con el pecado lo quebró lo sepultó lo destruyó y Jesucristo después de haber sido resucitado exhibió y le dijo muerte donde está tu victoria o sepulcro donde está tu aguijón ahora yo reino sobre usted le dijo Jesús y toda potestad me es Jesucristo que lindo hermano toda potestad me da en los cielos y en la tierra todo poder y Dios nos ha dado poder para no seguir pecando iglesia es que si usted sigue practicando el pecado yo ya le dije para donde va la Biblia dice horrendas cosas caer en manos del Dios vivo 1031 de Hebreo horrendas cosas caer en manos del Dios vivo de ese cuente hermano lo que Dios hizo por nosotros seamos agradecidos hermano cuando hay culto en vez de quedarse ahí acostadito agradeciéndole la carne y al diablo venga a agradecerle a Dios acá a la casa de Dios hombre hello es que es muy de mañana pastor es lo mejor hermano venir a buena mañana aleluya adorar a Dios pero vamos a ver mañana es a las 5 de la tarde el culto vamos a ver porque ahora se le busca por un lado se le busca por otro y así quieren responder hermano pero Dios siempre nos va poniendo para que nos vayamos santificando cada día hermano la santificación es procesada cada día entre más y más y más vamos caminando vamos escalando y vamos cuidándonos para el Señor Jesús para que cuando Cristo venga aleluya nos halle vestidos de santidad y nos vayamos a la boda del Cordero vivir hermano para Cristo es alejarse de toda inmundicia yo puedo predicar bonito puedo levantar muchas obras puedo tener mucho dinero pero si yo practico el pecado todo eso me será de tormento en el infierno todo lo que usted ahora disfruta en el pecado en el infierno será tormento para usted esos que ahora están disfrutando la bebida alcohólica allá les va a quemar la garganta ese va a ser el castigo que van a tener será pastor que si si eso va a ser hermano todo todo lo que ahora están disfrutando un día pagará le van a pasar la factura mira todo esto que tú disfrutaste ahora allá te va a atormentar por eso ahora disfrutemos hermano mire ve hermano los que no adoran a dios no van a ir allá arriba porque están tibios están fríos porque allá arriba para adorar a dios es 24 7 aló ahorita usted se cansa de venir a la iglesia pero vendrá un día donde ya no habrá cansancio ya usted no va a estar pagando el dinero para llenarle el tanque el carro de gas para venir a la iglesia sino que va a estar allá adorando al rey de reyes y señor de señores y la misma gloria de dios resplandecerá nuestro favor aleluya ya no haberá calor no haberá hambre no haberá frío todo será paz estaremos delante en las bodas del cordero delante del gran rey aleluya estaremos con cristo ahora no lo podemos abrazar literalmente pero vendrá un día donde vamos a abrazar al maestro pero todo el que practica pecado se quedará si usted sigue practicando el pecado nazca de nuevo cuando está aquí usted recibe algunas personas reciben bien el mensaje pero de pronto se les vuelve otra vez otra vez a caer al pecado cuidémonos hermano estamos en cama cuidémonos vamos en el carro cuidémonos con lo que miramos porque la ventana de nuestro cuerpo dice la biblia que son miren que tremendo hermano ahí está el problema y si los ojos están podridos todo nuestro cuerpo está en tiniebla hermano vamos ya no pequemos hermano el que está practicando el pecado venga reconcílese en esta hora reconcílese no tenga pena valiente es aquel que dice pastor hasta aquí he estado practicando el pecado pero ya no quiero seguir practicando el pecado por eso el cristiano no tiene que tener facebook hermano pastor aunque me contradiga porque ahí les pego en la mera llaga ahí les pego en la mera llaga pastor si es que yo lo pongo para poner unos textos ahí pero lo que mira aló seis meses tú esa suciedad yo hermano yo le llamo suciedad y cuando la gente se pone a defender eso yo mejor me callo hermano yo ya ya porque hablo eso porque ya lo viví yo recién venido a este ministerio abrimos la página para la iglesia no a mirar videos no malos pero ahí pierde el tiempo uno viendo videos lo que comenta la otra gente hermano y comienza a leer tanto comentario que después ni tiempo para leer la biblia aló pasa tiempo no es que lo ocupo para hablar con mi mamá compre esta dieta y hable conmigo pastor usted no me manda a mí no yo no lo mando pero le estoy diciendo que bueno evitar las cosas que nos contaminan la relación con Dios porque tocarle el Facebook a los ancianitos a los ancianitos y a las ancianitas gente que no sabe ni escribir hermanos es como el pollo pam 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 y hoy como dice ya está para leer le cuesta no pierda tiempo en eso hermano está muy bien que se ría pero no pierda tiempo hermano ahí salen mujeres semidesnudas hermano hermano levanten la mano y yo me mentira pastor ahí no salen semidesnudas pastor y allá solitas le queda una notificación quiere ser mi amigo sí y aparece todo aquel montón de demonios ahí porque no cristiano hasta los celulares están sucios hermano llenos de hombres ahí exhibiendo su cuerpo y mujeres exhibiendo su cuerpo vamos hermano ya no practiquemos el pecado cuide sus ojos lo que ven sus oídos lo que oye su boca lo que habla cuídelo ya no practiquemos el pecado y siga adelante porque si usted vuelve atrás le toca y muere sin Cristo le toca infierno pero si usted muere con Cristo vamos a la boda del corte esa es la esperanza de que si el pecado entró por un hombre por un hombre fue sepultado y ese nombre se llama Jesús de Nazarete estamos santificados y tenemos vida hasta ahora hay esperanza levantémonos y sigamos adelante no desmayemos desánimo llegan pero dígale usted desánimo en el nombre de Jesús yo voy a seguir adelante vamos iglesia no se quede no se quede encuevado en la cueva de Elías de esa cueva de Adulán deje la abandonada y a su nombre gloria vamos iglesia no pequemos no vivamos en el pecado ya Jesús Cristo pagó el precio por nosotros precio de sangre amén que hizo Dios con el pecado lo destruyó no podemos andar pecando amén póngase de pie en esta hora aleluya en el nombre de Jesús de Jesús